¡Muy buenas tardes! Seguidores de Noticias de Querétaro nos encontramos en Avenida de la Luz, poco antes de lo que es Bernardo Quintana, prolongación Bernardo Quintana, en donde servicios de emergencias están atendiendo a un hombre, el cual se encuentra severamente herido. De acuerdo a la información con algunas personas, este sujeto en constantes ocasiones habría agredido al conductor de este taxi, así como a una mujer. Se da una riña y bueno, posteriormente pues esta persona queda severamente herida. En el lugar se encuentran los servicios de emergencias vindando los primeros auxilios, están valorando, estabilizando más bien a este sujeto y bueno, será trasladado al hospital para continuar con la atención. Ya son viejas rencillas, es lo que nos refieren aquí, lo que ocasiona este altercado que deja a una persona con heridas de gravedad. Se había reportado que había sido atropellada esta persona por este taxi, sin embargo, pues el gente cercana al taxista pues nos refiere que fue una riña. Ya este sujeto en constantes ocasiones los había agredido y bueno, en esta ocasión pues termina con lesiones de consideración. Les repito, esto es Avenida de la Luz poco antes de Bernardo Quintana, en donde pues se registra la movilización de servicios de emergencias, así como de elementos de la Policía Municipal de Querétaro. Ellos acuden como primeros respondientes a esta riña que termina con una persona con heridas de gravedad, dos con heridas menores. Estas dos personas no van a requerir traslado al hospital. ¿Ya te dijeron bien? No. ¿No? Que en varias ocasiones esta persona había agredido al conductor del taxi y pues en esta ocasión también agredió a la señora. Son los que estaban aquí. Con una riña, no fue atropellamiento. ¿Con una riña? Ajá. ¿Pero lo atropellan? No, que el lesionado le pega con el tubo. ¿Qué? Con un tubo. ¿Qué? Bueno, ya iban a trasladar a este sujeto, sin embargo, pues no comenzó a agredir a los servicios de emergencias. Ya se acercaron algunos elementos policiales para tratar de controlarlo y pues puedan continuar con la ayuda a este sujeto que presenta heridas de consideración. Luego de un alcercado con otra persona, a parecer pues ya son viejas rencillas, pues lo que ocasiona esta situación. Sobre aquí Avenida de la Luz, le repito, poco antes de prolongación, Bernardo Quintana. La información que tenemos, estaremos pues actualizando ya a través de nuestras redes sociales sobre este hecho. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.